Despliegue en la frontera, el Bampi y el Garbi son los más buscados tras la muerte del Coqui. Amenaza nuclear, Ucrania acusa a Rusia de querer provocar otro Chernobyl y el mundo se paraliza. Movilización en alza, en 80% aumentó movilización de viajeros por aeropuerto de Maiketía. Polémica, Residente ataca de nuevo a J Balvin en canción de 8 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen informativo de Noticias Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Hoy es 5 de marzo de 2022. Antes de iniciar, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita para que YouTube le avise cuando publiquemos material para ustedes. Comenzamos con las informaciones. Cuerpos de investigación e inteligencia han desplegado un amplio operativo en la frontera colombo-venezolana en búsqueda del Bampi y el Garbi, esto luego de la muerte del Coqui, y también para evitar el ingreso de otros miembros del tren de Aragua a territorio venezolano. Hace más de un año se había dicho que el Bampi y el Garbi habrían salido de territorio nacional por la frontera entre Táchira y Norte de Santander. Incluso el gobierno de Nicolás Maduro ofrecía 500 mil dólares por cada uno. Hoy por hoy no han sido capturados y en el eje limítrofe se mantienen las acciones de inteligencia. Pero allí tenemos problemitas de seguridad con el tema de Colombia, el tema de la inseguridad del lado colombiano, grupos al margen de la ley o grupos irregulares como se le quiera llamar. En ese caso nosotros tenemos ya las medidas especiales de inteligencia contra inteligencia para garantizar la tranquilidad. El territorio venezolano hay completa paz y completa seguridad ciudadana. Recientemente 100 hombres de cuerpos detectivescos se desplegaron en el eje Ureña-San Antonio del Táchira para dar la batalla a las Bacrim. Asumimos el compromiso de desplegarnos sobre todo en el área fronteriza conjuntamente con nuestra dirección de inteligencia estratégica para minimizar el índice electivo enfocándonos precisamente en esas acciones vandálicas de miembros del tren de Aragua que andan operando del lado aquel colombiano y bueno, hemos asumido la responsabilidad de combatir de manera frontal con todo el peso de la ley a esas bandas criminales. Entretanto en el eje limítrofe persiste la pugna entre el ELN, el tren de Aragua y grupos paramilitares como el Clan del Golfo, guerra que extraoficialmente ha dejado más de 20 fallecidos en el último semestre. Marina Eglot, Somos Impacto Venezuela. El mundo se mantiene en alerta ante otro presunto ataque de Rusia hacia Ucrania, esta vez a una central de energía atómica, la más grande de Europa. Temen que esta situación se salga de control y haya una tragedia de grandes magnitudes en todo el continente. Las tropas rusas ocuparon la planta de energía nuclear más grande de Ucrania, donde un incendio que amenazaba con un desastre potencial fue extinguido en las primeras horas de la mañana del viernes, sin consecuencias en los niveles de radiactividad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de disparar intencionalmente contra la planta de energía, mientras que un portavoz de la diplomacia estadounidense señaló que apuntar intencionalmente a civiles o a infraestructuras civiles como centrales nucleares es un crimen de guerra y examinan las circunstancias de esta operación. La situación obligó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde la embajadora de Estados Unidos dijo que el ataque constituye una grave amenaza para toda Europa y el mundo. El embajador ruso, por su parte, tildó de mentira que su país haya atacado la central nuclear, que está ubicada en la ciudad de Zaporilla. Dijo que la acusación forma parte de una campaña contra Rusia y acusó a las autoridades ucranianas de crear una histeria artificial. Entre tanto, se conoció que la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania podría celebrarse este mismo fin de semana, según declaró el asesor del presidente ucraniano, Miliajo Podoliak. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto, Venezuela. Los caobos, Las Palmas, La Florida, en Caracas, están siendo víctimas de la banda Los Periqueros. Esta situación mantiene en zozobra a quienes habitan en estas urbanizaciones. Se trata de una organización delictiva integrada por gente muy joven, cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años. El tema de la inseguridad en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Caracas, es un tema bastante álgido. Siempre existe la posibilidad, hay que andar con mucha cautela. Aquí en esta zona están atracando, parece que a estudiantes y a los comerciantes. Están diciendo, sí, eso es lo que he escuchado, aunque no soy de esta zona, pero vengo mucho por aquí y he estado escuchando eso con relativa frecuencia. Pues el llamado es para las autoridades para que reforcemos el efecto de la seguridad, que es muy importante para el resguardo de los ciudadanos. Según los denunciantes, los delincuentes operan con motocicletas fundamentalmente y en horarios precisos de 9 a 11 de la mañana y desde las 4 hasta las 7 de la noche. Hoy en la madrugada estaban robando y salieron corriendo por ahí unos tipos, no sé qué pasó y bueno. Son una banda conocida la zona. Actualmente sigue siendo aquí igual. La banda sigue, sigue, sigue azotándote este marco. Pero al parecer hay otros factores adicionales que están incidiendo en el régimen de inseguridad. Hay mucha inseguridad en esta zona porque también hay personas que se dedican a el comercio informal, sobre todo en el área de la prostitución. Eso es un problema de salud pública porque evidentemente nos afecta a todos. Y atrae también a gente de cualquier estrato nivel. Por supuesto, claro que sí. Sobre todo las mujeres jóvenes que están caminando por allí se ven mucho más perjudicadas. El mismo hecho de que en la zona funcionen varios centros educativos deben llamar a represión y al mismo tiempo a la acción a los cuerpos de seguridad para fortalecer y restablecer lo que en alguna oportunidad se pudo llamar zona de seguridad en este sector de la avenida Andrés Bello, Los Caobos y también La Florida, aquí en Caracas. Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Llegó la hora de conocer qué fue viral en las redes sociales. En Extendencia, con Dayana Crais. Es así, a partir de este momento haremos un resumen de las noticias más importantes de nuestra página web y también cuáles fueron esos videos virales de nuestras redes sociales. Comenzamos. Un nuevo caso de xenofobia fue denunciado en los medios de comunicación y redes sociales. En esta ocasión, una ciudadana chilena se mostró arremetiendo en contra de un extranjero venezolano que se dedica a la venta de perros calientes en un puesto que se encuentra ubicado en Santiago de Chile. Desde el estado Carabobo, reportaron motín en la sede del 6 CPC de Las Acacias. Los privados de libertad quemaron colchones y demás enseres para exigir que se respeten los derechos humanos. La Panamericana no deja de ser la pista para los peores accidentes viales. Esta vez fue en el kilómetro 1. Una gandola impactó varios vehículos y generó fuertes filas y su sobra en el lugar. ¿Aumento o desgracia salarial? Nicolás Maduro anunció el aumento del salario mínimo a medio petro, lo que equivale a 126,32 bolívares. ¿Y a usted le alcanza esos 30 dólares para vivir en Venezuela durante un mes? Para ver más de esta y otras informaciones ingresa a nuestro portal impactovenezuela.com También los puedes conseguir en todas las redes sociales. Que los acompaño una vez más desde Caracas, Dayana Crais, Impacto Venezuela. Más de la mitad de los vuelos que salieron por el aeropuerto de Maiketía durante la temporada de carnaval fueron vuelos internacionales. Esto lo dijo el gobernador de La Guaira en un balance sobre la temporada de carnaval. Por sexto año consecutivo La Guaira se mantuvo como el principal destino turístico en el país en este azueto carnéstolendo. Según lo dio a conocer el gobernador de la entidad, quien aseguró que aproximadamente se movilizaron más de 3.200.000 personas en el territorio nacional, siendo los principales destinos La Guaira, Miranda, Falcón y Anzuategui. Hoteles 5 y 4 estrellas fueron los que más demanda tuvieron por parte de los temporadistas, no solo de la región central del país, sino de los estados Táchira, Barinas, Apura y Portuguesa. No había ninguna habitación disponible en ninguno de los hoteles de la entidad, sobre todo los hoteles 5 estrellas, 4 estrellas de la región. Así mismo me he llegado el reporte de los diferentes integrantes del comercio, restaurante, licorero, y me dicen que las ganancias fueron extraordinarias, se movió muchísimo la economía. Según el mandatario regional, la movilización de pasajeros por el principal aeropuerto del país también constituyó una noticia positiva durante estos carnavales, al aumentar 80% en comparación al 2021. Nada más por el aeropuerto Simón Bolívar tenemos cifras de que se movilizaron 8.000 personas por el aeropuerto Simón Bolívar, de las cuales 4.500 personas salieron al exterior. Todas estas cifras revelan que fue un éxito rotundo los carnavales en lo enfrentado La Guayra. Terán agradeció el despliegue de los órganos de seguridad en la región, dado que evitó decesos por ahogamientos, por accidentes de tránsito y por hechos violentos. No solamente fuimos el estado más visitado del país, sino que tampoco tenemos que informar de noticias negativas al pueblo de La Guayra y al pueblo de Venezuela durante estos carnavales bioseguros La Guayra 2022, ya que no tuvimos ningún fallecido por inmersión, tampoco tuvimos ningún fallecido, digamos, por ningún homicidio vinculado a las fiestas de carnaval, en lo cual son noticias muy positivas. Como parte del impulso del litoral central como destino turístico, para el próximo azueto correspondiente a Semana Santa, junto a la Iglesia Católica se retomarán las peregrinaciones de los santos por las calles de la región, entre otras actividades. Desde Vargas a Ami Torres, Somos Impacto Venezuela. Productores e industriales del estado Carabobo señalan que los productos importados que llegan a Venezuela deben ser sustituidos por materia prima para generar producción nacional. Notan ustedes la diferencia entre ambos productos? Aunque ambos parecen iguales, la diferencia es que el de mi mano derecha es hecho en Venezuela y el de mi mano izquierda es importado. Este genera fuentes de empleo y este no. Este paga impuestos y este no. Hacerlo en Venezuela implica inversión para el país. Son los industriales y empresarios venezolanos quienes llevan años sobreviviendo a una competencia desleal, pues gran parte de la mercancía que llega al país está exenta del pago de impuestos, lo que reduce su costo en el mercado, desplazando así lo hecho en Venezuela. Hubo un estado de decepción, una estrategia de parte del estado, exonero impuesto y eso llevó a una importación bastante importante de productos y a nosotros los productores nacionales nos cuesta competir porque tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar cargas impositivas, muchas cosas y en este momento, bueno, eso realmente nos pesa. Desde Capemiat afirman que el sector industrial venezolano está en capacidad de fabricar todos esos productos importados siempre que se garantice la materia prima. Lo bueno de importar la materia prima es que nosotros la transformamos aquí, le damos el valor agregado, ponemos a nuestras empresas a producir, ponemos a nuestros trabajadores a ganar dinero y es un producto que ya sale venezolano y eso no es criticable. Ahora que venga ya el producto terminado, ese producto no está dando valor agregado, no está pagando impuestos, no produce el valor agregado que es la mano de obra. La pequeña y mediana industria requiere principalmente de financiamiento para mejorar la actividad productiva que actualmente está operando entre 20 y 25% de su capacidad. ¿Quieres conocer más detalles de la diatriba y la polémica entre Residente y J Balvin? Bárbara Orozco nos cuenta más en la sección de Farándula. Mentiroso, cobarde, oportunista y hasta rastro. Fueron algunos de los calificativos que utilizó René, mejor conocido como Residente en su nueva canción contra J Balvin. Ante esto, ídolos como Ricardo Montaner manifestaron su desconcierto e incluso tintó esta canción como una masacre innecesaria. La canción que ya acumulaba más de 19 millones de vistas en YouTube en menos de 24 horas deja en evidencia una vez más el gran talento del exponente para lanzar dardos mediante sus rimas. Sin embargo, esto derivó diversas opiniones encontradas entre las que cuestionan que en medio de una guerra utilice descalificativos en contra de uno de los principales cantantes del género urbano como lo es J Balvin para subir de vistas sonar en los playlists, acción que critica de los nuevos artistas. Cantantes como Ricardo Montaner se pronunciaron y lo invitaron a dar el ejemplo y fundirse en un abrazo con J Balvin. Hasta ahora, el colombiano no se ha pronunciado por la canción en la que lo pildan de hipócrita. Por otra parte, la famosa revista Forbes destacó la labor del venezolano Alejandro Chabán. El actor y escritor de 40 años fue calificado como uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos. Vayan a conocer su interesante historia. Y cambiando de tema, el dúo venezolano San Luis continúa en la palestra, no solo por anunciar fechas de su nuevo tour, sino también por ser los autores del nuevo sencillo de Marc Anthony. Sí, así como lo escuchan. El nuevo tema titulado Nada de Nada tiene nada más y nada menos que el gran sello venezolano. Es el noveno tema que el puertorriqueño ha grabado en la pluma de San Luis. ¿Qué les parece? Que no quede duda, que lo que sobra es talento. De esta forma despedimos el segmento de entretenimiento. Los acompañó Bárbara Orozco. Somos Impacto Venezuela. De esta manera hemos llegado al final del resumen informativo de noticias Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Antes de finalizar, te invitamos a visitar www.impactovenezuela.com Información sin censura. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!